Vaya, vaya mañanita Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Llevo ya una mañanita de loco Bueno, de loco porque soy torpe, torpe Resulta de que estoy esperando Que os dije en un anterior vlog Estoy esperando un pedido de Ikea Bueno, pues ayer me llega el aviso Que me va a llegar Y ahora miro la dirección Y está en la dirección del piso anterior Digo, ay madre mía He contactado con Seúl Pero no obstante digo, bueno pues le voy a decir Al conserje Y el conserje está de vacaciones He bajado a ver quién hay Pero no, estaba el carrito de la limpieza Pero ahí no se veía nadie por ningún lado Y estoy pendiente todo el rato Cada vez que escucho una puerta o algo De asomarme, me pondría a pegar poses Como las locas Señor de Seúl, aquí, aquí, aquí Por otro lado La segunda, la segunda que he hecho Tenía que hacer una transferencia Y ahora voy Y me equivoco Y en vez de hacérsela A quien se la tenía que hacer Se la hago a otra persona Menos más que es de confianza Devolverla no sé Porque a mí el otro día también Me ingresaron en la cuenta Yo creo que 500 euros Que fue por error Porque era un concepto Que yo no reconocía Y yo enseguida llamé al banco Digo, mira que este dinero no es mío Dice, bueno, pues hasta que no lo reclame La otra persona Entonces por evitar reclamaciones Y evitar como Porque el otro tardó Porque ahora con la protección de datos Pues como 5 días Que se lo devolviesen a esa mujer Que se equivocó Pues he llamado yo a la otra persona Y digo, mira Cuando lo tenga Digo, me lo mandas a mi número de cuenta O ya quedamos Y me lo das O lo que sea Menos más Que es una persona de confianza Bueno, pues esas son las dos que llevo La tercera Está por venir también Está por venir Si he cortado no he dicho nada De lo que quería decir Es que, claro Me he levantado Porque me he despertado temprano Porque me han mandado un whatsapp Que no sé si es que Hay algo de trabajo De pisos O algo de eso Y ya me he despertado Y ya me he puesto a hacer cosas Pero es que anoche me acosté a las 3 Quien me siga por Instagram Verá Que yo empecé a editar Un vídeo que grabé el domingo Empecé a editarlo Por la mañana a las 12 Puse a las 1 o a las 2 Llevo una hora Y he hecho 45 segundos De edición de vídeo Pues a las 3 de la mañana Por fin ya acabé el vídeo Que es el vídeo Que habéis visto el miércoles Eso, eso no tiene tu tía Eso es que te guste Que tú te sientas con ganas de hacerlo Porque me preguntáis ¿Alguno cómo haces eso? Yo lo quiero hacer Porque a lo mejor hacéis vídeos Es que eso ya Cuando estás grabando Ya tienes que estar pensando Cómo lo vas a editar La cabeza va funcionando Y a mí esto de la cabeza Tenerla Y ya sí Ya lo puedo quitar Porque la había dejado Digo, vaya a ser Que me haya fallado alguna toma Y tengo que repetir Pero no Ya está todo correcto Y ahora Lo doblaré esto Y ya lo quito de en medio Que calor hace ¿Ikea? Bueno, el pedido es este Que no viene Estoy todo el rato pendiente Ay, hacía falta aceite Que no iba ni pan Para desayunar Bueno, no lo he dicho La tercera La tercera Tengo un mensaje De Gina Que ya lo comuniqué En los directos Que estaba buscando trabajo Claro, cuando estáis viendo el vídeo Ya supongo que estará aquí Porque dice que sobre las tres Estará allí Allí Será aquí Que por un lado Súper contenta Pero claro, por otro Si tenéis ya el verano Que lo tenía apañado A esto pues claro Es un problema Tengo que reciclar este aceite Ay, no tengo garrafa Ah, bueno Pero me queda ya Uso esta para reciclar Pues solo No tiraréis el aceite Por el desagüe, ¿no? Que son malísimos Yo cuando estaba en la casa Lo iba guardando Y venía un hombre Que se encargaba de reciclarlo Y aquí pues lo bajamos En el edificio Supongo que son todos Los edificios tendrán Ya está aquí mi pan Está aquí mi pan El panadero Uy, uy, uy En un dedo Te vas a partir el dedo Y yo plátano Pan de por dedo ¿Verdad que se nota Mucha gente viniendo, Xavi? Ahora sí Hay un montón de... Cada vez que me sueno a la ventana Veo coches descargando De vacaciones Cordobeses, cordobeses Antes Los apartamentos aquí Eran muy baratos Y la gente en Córdoba Pues cuando tenían Un poquillo de ahorro Nada 6.000 euros Se compraban un apartamento Aquí te compraban un apartamento Antes por 6.000 euros Bueno, pues vamos a desayunar Y a seguir esperando Toda la mañanita Pendiente de Seúl Oye, funciona muy mal la página Porque pone Que hay posibilidad De cambiar la dirección De cambiar la hora Pero vamos Que no te da la opción Que te da el paquete Y no te da la opción Y pone en proceso El reparto no se ve Pues esperando esto Y si ya mañana Ya le he dicho a los nenes Y le he adelantado Digo que voy a hacer La compra de Carrefour Y pendiente De las cosas Porque ahora en verano Y es verdad Ahora que está Mira, no sabéis Cada vez que me asomo A la terraza Veo gente Viniendo Gente De vacaciones Entonces ahora En principio No me voy yo Al Mercadona Yo ya lo compro Sabéis que en verano Solo compras así Por Carrefour Me apaño Y luego ya En invierno Más tranquilito Voy al Mercadona Y al Mercadona Voy a por las cuatro cosas Como el otro día Que hice el vídeo De los cosméticos Que lo pongo por ahí O por ahí Por si no lo viste Que son cosas Que me gustan Os he dicho Lo de las casas Esto Eso Que se está moviendo Y tengo trabajo Ya Prácticamente hasta el viernes No Ha venido Ikea Pero ha venido Ikea 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 Entra a la quilla Abre despacito Y vete pa ella Que ella no se vaya A poner pitosa Mira con el ventilador Y el aire No, ponte ahí De rodillas Hola 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 Qué mequilla Quién ha venido Chiquillo Ya, ya, ya Ahí, ahí Nora, Nora Celosa Celosa Uy, te mira Hueso Sí Quién ha venido Aquí ya Chiquillo Ay, ya, ya Chiquillo Chiquillo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, cacho? ¿Qué? Ay Allá 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 Más que nada Mira que no se ponga a saltar De la emoción Mira que cara Mira como te mira Quién ha venido Corazón Mira que cara Tiene Ay Qué chiquita Balana Ay Gina Que quiere ir a buscarte Mira Mira Mírala 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 La puerta de Alcalá ¿Qué te dice? Se ha quedado la pobre descolocarme diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Gina Mira Mira que va por ti Mira, 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 mira Mira, mujer Que ya no se iban a conduciendo ¿Qué? Ay Ay, 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 ay Chiquita La pobre Venía reventadita Como las locas me tienen ya Ya se ha despertado Oye Que Os acordáis del vídeo, ¿no? No la habéis visto el vídeo de Shane Se ha probado el vestido Y a ella le viene bien la puñetera O sea, lo que sobra Es cuerpo Pero mi niña Que está muy delgada ahora, ¿eh? Ha perdido 8 kilos de los desgustos, pobrecita mía Pero Que me tienen como las locas Para abrir la caja del Ikea Así que Vamos a abrirlas Aquí están Que yo ya no me acuerdo ni lo que pedí A ver, sí me acuerdo de algo Pero no exactamente Ah, primero de nada Ha venido otro cable de estos Oye, que os han encantado De los magnéticos Bueno, pues estos Son los que se iluminan Míralo Míralo, ahora me pongo a grabar Y se ponen a hablar Es que estoy pensando Es que ahora no es oscuro Y lo vais a ver Esta noche Os lo grabo Y os pongo el click aquí Para que lo veáis Que sobre todo Lo práctico De que no tienes que estar Metiendo y sacando Metiendo y sacando Esto se lo dejáis dentro Esto dentro del móvil Y luego ya solo acercas esto Y ya está Ahora el otro No, no, no Nora ¿Será que no te parará el futuro? ¿Qué mamá? ¿Es para nosotros? Es que no Ha ido a buscarlo a la calle Ay, con las tijeras He tenido que ir a la calle y todo ¿Esa va en la basura, mamá? No ¿Qué? No, no creo Pero si solo vienen cartones ¿Dónde vas? Una caja con patas Así para que hagan malas No, tía, tampoco Bueno, a ver qué hay Ah, vale Gina Basta Relájate No da café, Dios mío Dale una manzanilla o algo Churro para merenda ¿Eso qué es? Un búho Un búho ¿Qué es? Un búho A ver El grillón Ay, qué chulo que es Un búho Yo me lo quedaba así Yo no lo quiero desenvolver ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no Como pieja de entrada De esta Ah, no No, no Estaba mal Que esto lo compré yo Mira qué gracioso Para poner las galletas Pero si no tenemos galletas ¿Ahora que no coméis galletas? No, pero si alguna vez tenemos Se pone así O así A mí me gusta Pues costaba muy poco Costaba poquito A mí me gusta mucho ese bote Costaba poco Ah, ya me acuerdo Las almohadas para Xavi ¿Dos? Sí, dos almohadas para Xavi Y para mí ninguna Las fundas de almohada para Xavi Esto es La lámpara solar Porque si no pongo la otra Pues pongo mientras esta Que esto siempre va bien De tenerlo De recursos Esto es una cosa Que no me va a venir mal nunca Las alfombras Porque voy a tirar las mías Y voy a poner estas Que estas se meten bien En la lavadora Y costaban Súper, súper económicas Y el marco Para ¿Y esto por qué, eh? ¿Y esto? No, ya lo mío ¿Esto por qué viene? ¿Esto parece De lo mismo de esto, no? ¿Por qué será? Por si se te rompe Que no vuelva a traer nada ¿Sí? Y esto el marco Para el puzzle Gina Otra vez Y en esa Me supongo Que lo que viene Es la lámpara La otra barata Pues sí que gastan En envoltorio ¿La lámpara esta De cuatro euros? Cuatro euros Cuatro o cinco euros Vale ¿Qué? Pues sí ¿Ya está, no? Ya está Vamos, aquí Tengo yo Esto, esto lo reciclo yo Para cuando te cambias paquetes Madre mía Pues bueno Pues todo esto Lo que ha venido Ya os lo iré enseñando Colocaídos De las referencias Fue todo muy económico La verdad Y la lámpara Pues en principio Voy a ponerla solar Y luego ya Porque esta es que Me cuesta más de ponerla No dice nada Es que no dice absolutamente nada Porque haces mismos Con los del suelo Y se queda ahí como camuflada Así que no me sirve Yo era por quitar esta Porque no me gusta Que coge tanto polvo No me gusta a mí esta Un poco más y no despido el vlog Resulta que me he puesto a editar Digo, madre mía Como siempre Digo, si no tiene final Es que han sido unos días Que han sucedido Muchas cosas Pero muchas Pero si no la queréis perder Lo voy a poner en el próximo vlog Para que os vayáis enterando Y esto lo vamos a dejar No puedo El teléfono Es que era mi amigo Es que encima por aquí se escucha Digo, me va a saltar hasta el copyright No sé dónde ponerme Porque se escucha La música de la cabra Sin cabra Y es que me ha llamado un amigo Para decirme Que me va a mirar lo de la lámpara Porque como os dije Ayer la quitamos La lámpara No sé si os la enseñé Porque por la noche Os enseñé la de Ikea No Que tampoco lo he puesto el clip Venga, miradlo ahora Y aquí está la lámpara Que si bien Da luz Pero no la suficiente Que yo la necesito Pero bueno Con un momento Nada La descuergo Y si quiero ver algo del suelo Enfoco Como una lamparita Esto está genial Pues para eso Para una luz ambiente Para cenar Para mirar ahí Los poses de mi hijo Está bien para eso Y no es papel Es tejido Está muy bien Como podéis ver Ilumina Me gusta Pero Si tengo la otra Con los dos interruptores Pues mejor la pongo ¿Y qué le pasa a esta? Que cuando la quité Había otros cables Y me decía Que él estaba por aquí Y lo va a mirar Pues mira Mejor Y lo que Lo estaba diciendo Que os voy a contar Todas las cosas que he hecho Y todo lo que tengo Para hacer Que tengo el calendario Ocupado Pero una cosa Bestial Y si no queréis perderlo Ya sabéis Activad la campanita Que os avise de los vlogs Que voy subiendo Que además Este lo estáis viendo viernes Tenéis que ver Del sábado Y yo me tengo que poner A grabar ya Con lo cual me despido Y empiezo de nuevo Os dejo en la pantalla final Que no sé ni que toca Pero sé que vamos por los vídeos Uy mira Doble Me voy a ver doble Sé que vamos por los vídeos De cuando fui a Siche con mi niña Hace dos años Toca Alguno de esos Si tiene alguna cosita Ya lo referiré Y Os dejaré también El último Como siempre Venga que no me enrollo más Por ahí sale ya El vídeo que os he dicho De Siche De hace un par de años Y el último que publiqué Por si lo perdisteis Mil besos de familia Chao chao Y Corta Subtitulado por Jnkoil